¡Suscríbete al canal! No todo el mundo quiere ser líder. No todo el mundo quiere vivir siendo ejemplo. No todo el mundo tiene ganas de pagar el precio a diario. Y no estamos hablando de pagar el precio a diario, de estar abrazado al negocio y no hacer nada. No, no, no. Nosotros entrenamos, nos hacemos de comer, pasamos tiempo juntos, vamos para acá, hacemos un montón de cosas. Ahora también tenemos bloques en donde trabajamos y donde se trabaja, se trabaja. Y de eso se trata. De que pueda ser libre. Claro, hoy seguramente te tocará administrarte, te tocará organizarte. En algún momento de la vida, si todavía no te organizaste, te vas a tener que organizar. No, pasa Fer, que yo soy un colgado. Yo soy un colgado. A mí eso de la agenda me cuesta un montón. Yo soy más del día a día. Yo no te podría recomendar algo así. O sea, te estaría mintiendo si te dijera que nosotros llegamos a Diamante sin organizarnos. Nosotros llegamos a Diamante por organizarnos. Dos trabajos. Nueve horas al día. Después de Zafiro pudimos sacarlos a un costado. Carro arrancó con la universidad, dando clases también. Con responsabilidades familiares. O sea, el día a día. Ayudar, estar, pensar. Problemas. En siete años, ¿qué hace que hacemos el negocio? Algunos de los que están acá presentes consideran o creen que nunca tuvimos un problema. Pero ese no fue motivo para pensar en dejar el negocio. No fue motivo para pensar en si lo hago o no lo hago. Dejarlo para más adelante. No. Porque los problemas yo los viví antes del negocio también. Y viví muchos. Viví muchas situaciones. Vi muchas cosas en mi casa que no me las tiene que contar nadie y no vienen al caso. Vi problemas en mi familia. Problemas a los costados. Vi un montón de cosas como las que seguramente vieron ustedes. Pero jamás puse en tela de juicio lo que justamente me iba a dar tiempo y dinero. Los problemas iban a estar igual. La diferencia es que ahora yo podía tener tiempo y dinero. Para eso hicimos el negocio. Porque hoy aparecen muchísimos problemas que si no lo hubiésemos hecho no solamente sería un problema, sino que además no tendríamos ni tiempo ni dinero. Esa fue la decisión por la que empezamos y la recompensa que hoy estamos viviendo. Por eso te invito a organizarte. Organízate. Y no solamente en el negocio. No solamente para contactar, para mover volumen y para educarte. Organízate para pasar tiempo con la familia. Organízate para cumplir con tu trabajo. Organízate para ser líder en lo que sea. En las responsabilidades que hayas asumido. Porque si vas a trabajar y no has asumido la responsabilidad de tu trabajo, ¿de qué sirve el sistema educativo? Es incongruente. La incongruencia pesa en el cuerpo, pesa en la mente, pesa en el corazón. La incongruencia nos hace estar más pesados. Entonces, si te comprometiste con algo, enfócate. Bien. O haces todo lo posible. Hacé el 100% por cumplirlo. Te invito a organizarte. Es lo que consideres que te tengas que organizar. Si ya estás organizado, bien. Hacé. Perfecto. Espectacular. Cuidar nuestra energía personal. Nosotros entendimos que teníamos que ser selectivos de con quien pasábamos tiempo. No porque no quisiéramos a la gente. No porque nos cayeran mal. No porque nos hubiesen hecho algo. Sino por el simple hecho de que uno tiene que aprender a crear su propia atmósfera. La atmósfera empieza en casa. Empieza con los socios. Empieza con los amigos. Empieza con la familia. Y lo más potente de todo esto es que si tu atmósfera personal, si la atmósfera de tu caso, la atmósfera de tus amigos no te gusta, vos podés ser agente de cambio. Vos podés ser agente de cambio. Vos lo podés cambiar. No se trata de no, pasa que allá son negativos. Si vos salís de ese círculo, probablemente vos también formabas parte. Entonces tu objetivo ahora es ser el positivo para influir positivamente. Bien. Y modificar cualquier círculo que vos quieras modificar en donde veas algo que se puede mejorar. De eso se trata ser líder. Dentro y fuera del negocio. Eso fue lo que nosotros fuimos haciendo. Enfocarnos en ir creciendo y en ir influyendo a la mayor cantidad de personas posible. A conectarse con el programa educativo. A escuchar los audios. A leer los libros. A venir a estos espacios. A elevar la conciencia. Y obviamente, inevitablemente, poner el trabajo. Porque es lo que transforma el sueño y el objetivo en realidad. Y liderarnos. Liderarnos todos los días. Porque siempre va a ser más fácil no hacer que hacer. Siempre va a ser más fácil criticar, juzgar, que pensar un minuto y tomarse las cosas de otra manera. Siempre, siempre, siempre va a ser más fácil destruir que construir. Siempre. Siempre va a ser más fácil estar del lado de los que, ja, te lo dije. Lo que pasa es que un día uno se vuelve factor de cambio. Uno da el ejemplo. Uno trabaja. Uno vuelve tangible el resultado. Y se para de este lado. Y dice, te lo dije. De eso se trata. De que algún día puedas estar del lado de, te lo dije. Lo vamos a hacer. Lo vamos a lograr. Persistir. 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 La mejor definición de persistencia que leí la leí en un libro que se llama Créelo. De Rich DeVos. Si yo tuviera que seleccionar una cualidad, una característica personal que considerara como la más relacionada con el éxito, sin importar el ámbito, escogería la característica de la persistencia. La determinación es la capacidad de aguantar hasta el final. De ser golpeado 70 veces hasta derrumbarse y de volverse a poner de pie y decir, aquí viene la 71. Por supuesto, muchas personas confunden la persistencia con la terquedad. Consideran que la determinación y la obstinación son la misma cosa, pero no es así. Alguien puede ser un testarudo e improductivamente tonto. Y puede serlo en casi cualquier tema. Como por ejemplo, insistir en que el agua no moja y exigir que el tiempo se detenga. La terquedad con frecuencia existe por causa de sí misma, sin tener relación con la realidad. Por otra parte, la persistencia es perseverancia con un propósito. Es determinación con una meta en mente. Un diccionario defina la persistencia como la voluntad firme de existir y de luchar fuertemente contra todas las dificultades. Te deseo persistencia. Te deseo persistencia para las cosas que aparezcan. Te deseo persistencia para los obstáculos. Te deseo persistencia para los desafíos. Te deseo persistencia para cuando no tengas ganas. Te deseo persistencia para cuando te levantes en esos días y digas, ¿para qué estoy haciendo esto? Te deseo persistencia por el resto de la vida. Porque eso creo que es lo que va a seguir marcando la diferencia. Para ir terminando. ¿Quién de los que está acá está en esta foto? Levante la mano. Levante la mano. Hay gente que está acá. Ese día, ese día, ese día, juntamos al equipo y le dijimos, muchachos, nos vamos a Diamante. ¿Quién viene? Los que están acá son los que vinieron. Así que les pido un fuerte aplauso para todos los que están acá. Y va el video, den poquito. Y ese día, ese día fue el primero de septiembre. Estábamos todos muy contentos. Después había que salir a poner el trabajo. Este mes hace ya dos años que calificamos a Diamante. El 27 de febrero de este año van a ser dos años que hicimos la calificación, que la consagramos. Justito un mes antes de que empezaran a pasar algunas de las cosas que pasaron. Justito un mes antes de encontrarnos con una realidad que impactó la vida de todo el mundo. De los que querían y de los que no querían. Pero así fue. Y cada día que pasaba, después de haber calificado y más tiempo que iba sucediendo, cada día más agradecido por la decisión que habíamos tomado. Te invito a que hoy tomes la decisión. Te invito a que hoy te veas. Te invito a que hoy entiendas que van a pasar diferentes situaciones. Si estás comenzando, te queda un largo camino por recorrer. Pero está en cada uno de nosotros tomar la decisión de que sea disfrutándolo, de que sea agradeciéndolo y de que sea consciente de que todo lo que está pasando pasa para algo, pasa para aprender, pasa para crecer. Ninguno de los obstáculos que pueda llegar a aparecer en nuestra vida es tan grande como para que alguno de nosotros no lo pueda superar. Para eso aparece. Aparece para crecer, aparece para saltearlo, aparece para que esa versión de uno mismo que tiene, uno la tiene internamente, pueda salir afuera. De la única manera que va a salir afuera esa mejor versión va a ser a través de la resolución de problemas diferentes, situaciones diferentes. No va a ser para resolver lo que resolvés todos los días. No va a ser para resolver el salario. No va a ser para resolver cosas que ya has resuelto alguna vez en la vida. Va a ser solamente resolviendo cosas nuevas. Así que los invito a ponerse en este momento, en esta situación, mientras los chicos de técnica van preparando el video. 27 de febrero, 5 líneas con 10.000 puntos, se junta el equipo, falta una compra. Una sola. Está chequeado igual, está controlado. Tranquilos que ya calificamos, así que no se pongan mal. Pero esta es tu calificación. Se junta tu equipo. Llegan juntos. Y todos juntos ven la última compra. La hacemos acá. ¿La quieren ver? Pero se tienen que meter. Tienen que estar acá. Tienen que ser parte. Porque este es tu diamante. ¿Listo? Este es tu diamante. ¿Está bien? ¿Están listas la técnica? A la una. A las dos. Uno. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Tenemos nuevo! Este es el diamante de quien lo decida. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy toma la decisión. Hoy creelo. Hoy soñalo. Hoy desealo. Hoy es el momento en que decidas. Me voy a diamante. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos mañana. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. Gracias por ver el video